La situación de Villa Liberación en cuanto a la solubilidad se refiere. Villa Liberación está en estado de emergencia por la contaminación que ustedes pueden ver. Hay un devolvamiento de aguas negras provocadas por las cloacas de otras comunidades que se devuelvan por el medio de las calles de esta comunidad. Donde Corazán se hace cómplice de esa situación desde hace 17 años. Y ya esta comunidad no soporta más. Aquí hay el niño enfermo, hay envejeciente enfermo, la comunidad está enferma. Señores, Corazán debe de ser intervenido por medio ambiente. Porque no puede ser que Corazán tenga esa cañada conectada directamente al río Yaque. Que Corazán tenga la cloaca conectada al río Yaque. No puede ser que Corazán tenga la mayoría de cloacas de Santiago conectadas al río Yaque. Corazán debe de ser intervenido por medio ambiente. Nosotros le vamos a hacer un llamado también al síndico que como él le gusta limpiar aceras y contenes y le gusta que los barrios se mantengan limpios, nuestro barrio totalmente no está limpio. Nuestro barrio está perdido. Ya ustedes pueden pasar las imágenes que no es un monte, sino es una montaña. Nosotros queremos hacerle también el llamado a obra pública también. Que traigan los aparatos, que limpien esas aceras, que limpien esas orillas de las calles y de esas fincas. La situación hay que tratar de resolverla y la unión hace la fuerza. Entonces yo espero que nosotros todos unidos vamos a buscar la solución al problema que nos está afectando. Agua negra totalmente invadido el barrio, agua que enferma y Silvio Durán se hace de la vista gorda. ¡Gracias!